Ah, pero que acaban de ver mis ojos, que onda vatos locos, se que estuve ausente mucho tiempo con los vídeos de how to, pero ya me tienen de vuelta, esta vez les traigo un género muy hermoso y bailable, su nombre es French House. El French House es un género derivado obviamente del House, cual surgió en las tierras francesas a finales del siglo XXX y principios de los noventas. Se popularizó gracias a artistas como Cassius, Daft Punk y Messier Pieck. Podemos distinguir este género por sus notables características que son el uso de samples de canciones ochenteras estilo disco, funk, soul y hasta cumbiones. Sí, este género también utiliza lo que es el sampling como otros que ya he hecho anteriormente. También se usa el uso de filtros usados que se usan como el uso del efecto sidechain, efectos phasers, chorus y flanger en todo el track cual da como resultado una pista totalmente distinta a la original. El tempo del French House ronda entre los 115 BPM y 130 BPM, y se usan filtros usados, a caray, eso ya lo dije, bueno, algunos de sus exponentes son, Cassius, D.A. Falcon, Kavinsky, Justice, Breakbot, Dimitri from Paris, Mojón, Juksek, al maestro Giorgio Moroder, y obviamente no podía faltar, Martin Garrix. ¿Qué? ¿Que falta un dúo? Ah, sí. Y a los dioses Daft Punk. Bien, ¿están listos para crear un track estilo cepillín? No. Yo tampoco, así que hagamos uno estilo French House. Bien, el primer paso para crear French House, es conseguir un track disco de los ochentas bien chidori, para eso buscaremos en Youtube, hay gran variedad, entre más colorida la miniatura mejor. Ok, yo me descargué esta rolita chida, escuchen. Ya pues, me emocioné, ya hasta estaba bailando con mis pantalones acampanados, ok no, es hora de cortar la pista en pedacitos, más o menos así. Sí, lo sé, se escucha bien Kuley, pero ahorita verán que con la magia de los efectos se arregla todo. Un ecualizador para cortar alrededor de 30 Hz y aumentar un poco ciertas frecuencias, un phaser que es lo chido del French, sidechain, poco de reverb. Un ecualizador para los filtros y otro pequeño reverb para automatizar. Ahora sí, escuchémoslo junto con el kick. ¿Escucharon? Ni Obama tiene estos efectos chidos. Es hora de agregar unos platillos, ustedes háganlo manualmente, yo usaré un loop para que el video no esté tan largo, jejeje. Sonará algo así. Los platillos son muy importantes en el house al igual que los clapsitos bebés. Agreguemos clapsitos bebés. Cool, es momento de agregar algo importante, unos vocal chops que extraeremos de la misma pista que descargamos. Yo corté éstas así. Sí, tiene los mismos efectos que la pista principal. Yeah, ya va quedando, que hasta parece Daft Punk. No nos olvidemos de algo importante que agregaremos en la siguiente parte del drop, que son los strings o instrumentos de cuerda de la pista, haremos unos cortes también con ellos. Yo corté éste pedazo, y suena cool. Escuchemos en conjunto a ver qué tal. Ah, me está gustando, recuerden variar con los cortes que hicimos para que no sea monótono todo el drop. Hay que jugar, no tengan miedo. En sí ya tendríamos el drop hecho, sólo faltarían ciertos detalles como filtros de la pista original, automatizaciones de reverb para ciertos espacios, crashes para darle más golpe cada ciertos tiempos, filtros para el kick en el build up, automatización de volumen para nivelar en ciertas partes el track original, etc. Listo, vamos a checar todos los elementos que conforman nuestro drop. La pista ochentera ya cortadita en gajos, el kickcito bebé que nos acompañará a lo largo del drop, los platillos para acompañar toda la base, yo no los hago porque ya los tengo, ustedes los tienen que hacer a mano, no hagan lo mismo que yo jejeje, los clapsitos bebés para dar golpe chido, los cortes de vocal o vocalichaps como les dice la chaviza, los cortes de strings para meterle más flow al drop, unos filtritos de high pass que usaremos para cortar frecuencias bajas en ciertas partes del drop, automatizaciones de reverb para dar amplitud en ciertos espacios, los crashes que había mencionado, y pues ya, es todo chavos, esto de aquí abajo son sólo automatizaciones de volumen y otra de otro high pass para el kick. Jey, hemos finalizado. Están listos para escuchar el resultado porque Chitita si está lista. O vamos a darle. Chitita si está listo para escuchar el resultado porque Chitita si está listo. ¡Si que quedó bien francesa, soy el ghost producer de Daft Punk, LOL! ¿Y el video ha llegado a su fin? Espero les haya gustado este drop hermoso que acabo de crear, les dejaría el FLP pero no se portan bien. Tranquilo men, si nos lo va a dar, déjame hablar con él. Bueno, lo pensaré. Menciono que no usé ningún sample pack de este género, para que no anden pidiendo que pase el sample pack de French House, usé unos que ya tenía por ahí de dubstep, hardstyle y todo eso. Está bien, les regalaré el FLP, pero tienen que superar un reto. Consiste en que este video llegue a las 100.000 reproducciones antes de que pase una semana, así que compartanlo con sus amigos y lleguemos a esa meta chavalos. Sin nada más que mencionar de lo anterior mencionado por mencionar, es hora de los super mega franceses Mesiet Piegdaf Punxos o Papu Saludos. Saludos para... Y para Brandon Castillo, quien supo cual era el track de una publicación que hice en mi página hace tiempo. Nos vemos para el siguiente tutorial. Bye. Bye.